El Departamento Financiero de la Municipalidad de Azogues explicó cómo se lleva el proceso de recaudación con lo que respecta al cobro del predio urbano y rústico, el cual inició desde el pasado 2 de enero del presente año. Como se vio en manifiesto, el día sábado 2 tuvieron retas de oficinas de recaudación para realizar el cobro de lo que es predio urbano y predio rústico que se hizo la emisión. Como bien dice, para evitar la aglomeración, la Municipalidad les da varias opciones a los contribuyentes para que realicen dicho pago. Les quiero indicar a la ciudadanía, muchos títulos de crédito el año anterior fueron emitidos por lo que son contribución especial de mejora, ustedes saben muy bien, fueron emitidos en meses del año anterior. Entonces, si alguna persona realizó la cancelación de predio en enero o febrero y ahora venga a lo mejor a realizar nuevamente por este año, entonces en el momento, si existen valores elevados, yo sí les pido a la ciudadanía que revise, pero son contribución especial de mejora. Lo que son predios no existe ningún tipo de incremento. Sí, por supuesto. Durante este año se ha realizado la emisión de títulos de crédito. En lo que corresponde al predio urbano se ha realizado un valor total de emisión de títulos de crédito en este año se va, el momento que se acerca el ventanillo o cualquier dependencia, le va a salir el valor total a cancelar. Pero bueno, de cierta manera no incluye eso que tiene que cancelar. Igual, si es que el valor, existe valores elevados, acá la institución tiene facilidades de pago para poder realizar el pago en cómodas cuotas mensuales. Wilson Álvarez, quien está a cargo de la dirección financiera, mencionó que la institución como una manera de incentivo por la puntualidad de los pagos de los contribuyentes está realizando un descuento del 10% del monto total del pago hasta el 15 de enero. Se mantiene muchos de ellos, saben las viviendas, los montos, lo que es contribución especial de mejora se mantiene, no ha existido ningún tipo de incremento, muchos de ellos mejor se ha realizado una reducción de lo que son los predios. Desde el 1 de enero, bueno, hasta el 15 de enero tienen un descuento del 10% en lo que es predio urbano. Cada 15 días se va bajando un porcentaje, un valor en cada uno durante 15 días, hasta llegar al mes de junio que termina pagando su valor y a partir de ese mes ya ha sido con un recargo del 1, el 2, hasta llegar al 10% que es en el mes de diciembre de este año, de no cancelar el predio urbano. Esto cabe indicar que es sobre el predio urbano, los descuentos, porque a veces la señora Pérez se confunde, estos descuentos son sobre los predios urbano. Álvarez hace una invitación a la ciudadanía a acercarse a realizar sus pagos en las ventanillas de recaudación existentes en el edificio del GAT Cantonal o por medio de las entidades bancarias acreditadas para este cobro. Con la invitación a la ciudadanía a acercarse a las instalaciones y a las diferentes unidades o entidades bancarias donde se puede realizar sus pagos, ¿qué punto es responsable por la ciudad? Bien, a la ciudadanía y al público en general que se hace, como les indicaba, a las dependencias municipales o a las diferentes instituciones financieras que tiene la institución para realizar el pago del predio urbano, como les indicaba, en la cooperativa Muchurruna. A parte de eso, en el registro de la propiedad también tenemos una ventanilla habilitada para el pago del predio y acá en las dependencias municipales, como les digo, tenemos habilitados tres ventanillas para que la ciudadanía se acerque de la mejor manera y de la manera ordenada. Acá por parte de la institución tenemos todas las medidas de bioseguridad, como ustedes pueden haberlo contratado. Abajo hay compañeros que están realizando todas las pruebas de control para que, de tal manera que la ciudadanía se garantice venir a pagar de una manera adecuada y no exista ningún tipo de inconveniente aquí en la municipalidad. Ustedes pueden realizarlo, como les dije, de lunes a sábado, de lunes a viernes en horario de 8 a 5 de la tarde, en horario ininterrumpido, y el día sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Es decir, que con las mayores medidas de seguridad, como les dije acá, la institución también estamos tomando, como ustedes pueden constatar, que estamos pretos para poder realizar su cobro, en este caso, para todas las personas. Informó para el noticiero Contacto, Cleber Murillo.